Algunos habitantes de la segunda etapa del barrio San José de Obrero se encuentran molestos por culpa de un vecino. Al parecer, su vivienda tiene algunas fugas en la infraestructura y las aguas negras están contaminando otras propiedades. Marínez Rodríguez, residente de la zona, explicó la situación. Esta problemática la tenemos hace mucho tiempo. Primero nos decían que eran aguas de tanque, que se le llenaba el tanque, y bueno, nosotros estábamos convencidos que era así. Sí, resulta que hace poco para acá descubrimos que esas aguas son aguas de cañería, aguas negras. Se le ha dicho al presidente, se le ha dicho a la señora, ya vino aquí y habló, dijo que sí, que nos iba a arreglar eso y eso, y nada. Según la afectada por esta columna, es que se filtran las aguas negras que le inundan el patio de su residencia. También dice que ya ha hablado con el dueño de la propiedad, pero este mismo la ha ignorado. Esta situación preocupa a los vecinos porque muchos infantes están expuestos a malos olores constantemente. Si me murieron los pollitos por culpa de esa agua, porque esa agua se me navegaba al patio. Y yo le mostré a la señora, yo le dije, mire señora, que el patio se me navega. Le tocó a la hija mía hacer la chamba para que el agua saliera directa. Yo le hago al señor, o que le llamaba el nombre de la comunidad, pues que nos haga el favor y nos arregle eso, porque verdaderamente ya estamos cansados de esa agua. Yo le he dicho a la señora, a mí me tiene mamada esa, vulgarmente me tiene mamada esa agua, porque imagínese. Cualquier rato eso se llena otra vez esa chamba y otra vez a navegarse en el patio. Entonces eso ya me tiene mamada porque el olor de esa pichera la tengo allá al ladito. María Inés le hace un llamado a las autoridades competentes para que les ayuden a solucionar esta situación a todos los vecinos del sector. Ella afirma que son más de 10 casas las afectadas y que ese problema se viene presentando desde hace más de un año.